¡Aquí me tienes bien amado, jugando las penas en tu bar, gritando por su amor! ¡Aquí me tienes mal amado, viviéndote en que miras malucar, y sacudirás el dolor! ¿Dónde estás? ¿Dónde te has sentido? ¡Aquí me tienes mal amado, viviéndote en que miras mal! ¡Aquí me tienes mal amado, viviéndote en que miras mal! ¡Aquí me tienes mal amado, viviéndote en que miras mal! ¡Y de amor nunca se mata, y de amor nunca se mata, y de amor nunca se mata! ¡Dónde estás, mi hija? ¿Dónde te has sentido? ¡Aquí me tienes mal amado, viviéndote en que miras mal! ¡Aquí me tienes mal amado, viviéndote en que miras mal! ¡Aquí me tienes mal amado, viviéndote en que miras mal! ¡Aquí me tienes mal amado, viviéndote en que miras mal! ¡Aquí me tienes mal amado, viviéndote en que miras mal! Yo quiero ser tu amor Yo quiero ser tu amor Oh, yeah, 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 yeah... Aquí me tienen que clavar, dentro de penas en un bar brindando por su amor aquí me tienen borracho bebiendo tequila no es tu dolor hoy te espero hoy te he perdido estoy ahogado desesperado hoy me lo olvido estoy ahogado ah 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 ah